Mira, lo estoy grabando. Así que vamos a empezar con estos ejercicios. Primero es una duda sobre los tríos pitagóricos. Entonces vamos a definir una función que sea un tríos pitagórico. Esta función recibe un entero n, supongo. Y devuelve una lista de tuplas de enteros. Tuplas de tres enteros para ser más exactas. Entonces aquí tenemos que tríos pitagóricos de n. Bueno, esto lo voy a hacer usando comprensión de listas. Entonces esto es una tupla ABC. Esto es para todo A, que viene de una lista de 1 hasta n. B, también de una lista de 1 hasta n. Y lo mismo para C. Pero además hay una condición. No sé si puedo simplemente ponerlo en la siguiente línea. Y esa condición es que tienen que formar un tríos pitagóricos. O sea, que A cuadrado más B cuadrado se iguala a C cuadrado. Entonces aquí se usa esta función. En tríos pitagóricos de como hasta 10. Me va a tomar como estos, el 3, 4, 5. Bueno, el 4, 3, 5. Que es lo mismo, pero el 3 y el 4. Cambiamos. Y después 6, 8, 10 y 8, 6, 10. Ahora me asoció un poco la duda. De si intentamos hacer como los primeros n tríos pitagóricos. No estoy tan seguro de si esto como funcionaría con listas infinitas. Y tomando los primeros n elementos. No, no funciona. Bueno, sí, ahora no es lo que tiene este ejercicio. Pero igual, y ahora tendría que presentarlo un poco más. Porque hay que dar un poco... Tiene el problema de que tienes como hartas listas infinitas que quieres como ir recorriendo a todos. Así que no es como tan directo el hacer ese recorrido. Hay que pensar un poco más de cómo recorrerlos sin caer en el punto de quedar en un loop infinito. Igual es un ejercicio interesante. Quizá en alguna idea más adelante podamos verlo. No estoy seguro. Bueno, y ahora siguiendo con lo que tenemos planeado. Bueno, que son estos ejercicios que había propuesto el profe. Sobre usar fold L y fold R. ¿Hay alguna duda sobre la diferencia o su uso? Vale, si no hay, ¿cómo voy a empezar? Cualquier duda, igual me preguntan. Igual voy a ir un poco explicando cómo funcionan acá. Entonces vamos a hacer como esta función L en prima. Para que no haya conflicto con la función de Haskell. Bueno, aquí cuando tengamos como duda de un poco de cómo funciona una función. Podemos en GHCI escribir dos puntos info y la función. En este caso nos dice que L está como definida dentro de la clase de foldable. Como de elementos que se pueden como doblar. Y la función está definida para números, o sea para elementos que se pueden comparar. Entonces toma uno de esos elementos, toma una estructura de ese tipo de elementos y devuelve un booleano. Esto de las clases es algo que se va a ver más adelante. Y foldable también. Así que por ahora vamos a hacer simplemente para una lista. Seguimos teniendo así como la restricción de que hay elementos que se tienen que comparar. Entonces tenemos un elemento A, que es el que queremos saber si está dentro de la lista de ese mismo tipo de elementos. Y vamos a retornar un booleano. Y esta función. Bueno, la vamos a programar con foldL. En este caso se puede usar los dos, foldL, foldR. Y foldL, podemos ver aquí también el mismo. Nos toma una función que toma dos valores de tipo B y tipo A. Y retorna un tipo B. También toma un tipo B, que este es normalmente como el inicio de donde se empieza. Y después en este caso va a ser una lista. También está hecha de más general para foldL. Y al final va a retornar como este tipo B. Entonces, en este caso, la función que queremos hacer es una función para ver si un elemento está en la lista. O sea, nos tiene que retornar algún booleano. Y sabemos que, bueno, esto tiene un acumulador. Y un i. El acumulador es como lo que se va acumulando. En este caso sería este valor. Y el i son los elementos que voy recorriendo dentro de la lista. Y aquí lo que queremos hacer es fijarnos si i es igual a x. Y hacer un or con el acumulador. Vamos a partir con el acumulador en falso. Y esto se lo vamos a aplicar a la lista xs. Entonces, ahora podemos ver el emprimo. De dos, por ejemplo. En la lista uno, dos, tres, cuatro. Nos devuelve true. Si cambiamos el dos por un cinco, nos devuelve false. Bueno, entonces, ¿esto cómo funciona? Parto asumiendo que el elemento no está. Que, bueno, esto es similar a los cursos como de estructuras de datos. De cuando teníamos que, con un while, o a veces un foro, aunque en este caso era más eficiente, ver si un elemento está o no. Se asume primero que no está. Si se encuentra, se cambia esa variable a tu. Entonces, asumimos que no está. El acumulador parte en falso. Y después se analiza como el primer elemento. Si uno es igual al dos. Como no lo es falso. Falso o falso sigue siendo falso. Después, en este caso, cuando dos sea igual a dos. Esto va a ser un true o falso. Y, bueno, ahí va a quedar true. Y después el true, como que siempre va a permanecer en true cuando se siga siendo como un or con otros falsos. Aquí también surge una discusión sobre las diferencias de usar fold L y fold R. Porque hay uno que funciona con listas infinitas y otro que no. Y, bueno, esto también nos va a servir para mostrar un poco la diferencia entre la implementación. La implementación es prácticamente lo mismo. Solo que fold R recibe los parámetros al revés. Primero recibe el i y después el acumulador. Esto es R. Si se dan cuenta, es función igual. Entonces, ahora, para entender un poco más cómo funciona, voy a mostrar, por ejemplo, tenemos un fold L con la operación más sobre una lista 1, 2, 3, y partiendo en 0, que es para sumar todos los elementos. Entonces, si es que esta función, bueno, el fold R nos da exactamente el mismo resultado. En este caso son iguales. Pero si es que en vez de fold, por ejemplo, usamos scan. Primero scan L. Scan L, además de darnos como este 10, nos va dando los resultados intermedios, que son 0, 1, 3, 6, hasta el 10. Pero si usamos scan R, si se dan cuenta, ahora esta lista está como invertida. Ahora partió desde la derecha, 0, 4, 7, 9, 10. Y nos entregó el elemento de más a la izquierda. Esto, bueno, una forma fácil de acordarse cuál es cuál, es que como la L de left empieza desde la izquierda, y la R de right empieza desde la derecha. Y para verlo de las listas infinitas, tenemos por ejemplo LML. Vamos a buscar el elemento 2, en una lista que va desde 1 hasta infinito. O sea, nosotros sabemos que tiene que estar. Esto se queda bloqueado. Pero si usamos LMR, funciona. Bueno, entonces, bueno, con explicar, aquí hay que ver un poco más cómo funciona la recursividad de esta función. Si esto funciona con recursividad por debajo. Creo que ya hicieron con el profe el ejercicio de implementarlo, así que ya saben un poco. Pero bueno, esto, como lo que hace, es cuando uno llama el LML de 2 con una lista infinita. Esto va a quedar algo así. Por ejemplo, parte con FALSE. O 1 igual a 2. Y esto sería 2 igual a 2. 2 igual a 3. Y sigue así infinitamente. Entonces, cuando se empieza como la recursión. No, cuando se empieza en la lista de esto. Como sabemos que FALSO o 1 igual a 2 es FALSO. Después, el resultado de esto podría ser FALSO o 2 igual a 2 daría TRUE. Pero esto se tiene que seguir acumulando como hasta llegar a lo demás afuera del paréntesis. Porque, bueno, en este caso nosotros no sabemos qué va a pasar. Pero el computador no sabe si es que en algún momento, como en vez de un OR, podría haber un AND o algún otro tipo de operación. Entonces, como ese TRUE, podría cambiar a FALSO. En cambio, cuando uno hace el LMR. Entonces, la misma operación. LMR de 2. Desde 1 hasta infinito. Aquí los paréntesis funcionan de otra manera. Esto funciona como FALSO. 1 es igual a 2. O 2 igual a 2. O 3 es igual a 2. Y aquí sigue como dentro de un paréntesis, como infinito. Y termina con FALSO. Entonces, bueno, aquí, si nos damos cuenta, 1 igual a 2 es FALSO. Y, bueno, este es como FALSO o ALGO MÁS. Así que el FALSO como que se puede ignorar completamente. Porque sabemos que FALSO o ALGO MÁS siempre va a dar ese ALGO MÁS. Sin importar si es TRUE o FALSO. Y después se va a calcular como este 2 igual a 2, que es TRUE o ALGO MÁS. Y como TRUE o cualquier otra cosa siempre es TRUE. Entonces, como que se sabe que sin importar cuál sea el resultado de todo esto, el resultado al hacer un OR con TRUE va a ser TRUE. Entonces, por eso es que el LMR es posible terminarlo, incluso cuando se ejecuta sobre una lista infinita. Ahora, alguno quizás podría estar pensando que en este caso, en esta función, sabemos que siempre hay puros OR. Entonces igual, como que nosotros sabemos que esto es algo que debería terminar. Y como podrían haber casos específicos en los que se podría optimizar el compilador para que funcione con estos casos. Pero al final son como casos tan específicos que no valen realmente la pena. Especialmente cuando ya está el LMR, que funciona como de una forma más general. Y como sin empezar a analizar tanto caso a caso. Y bueno, para dejar un poco más claro cuándo es que esto funciona, cuándo es que el LMR puede ejecutarse sobre una lista infinita y que termine, es cuando hay una operación que es posible como saber el resultado final analizando solo uno de sus dos elementos. En este caso, como el OR, sabemos que si uno de los dos elementos es TRUE, siempre va a dar TRUE, sin importar cuál sea el otro. También podríamos hacerlo con AND, si es que uno de los elementos es FALSE, no importa cuál sea el otro, el resultado también va a ser FALSE. ¿Hay alguna duda hasta ahora? En mi caso no, se entiende. Por lo menos. Vale. Entonces vamos a seguir con... El siguiente ejercicio que es el de implementar ZOOM. En este caso es el ZOOM funciona sobre una lista. Y bueno, sobre números. Así que queremos un tipo de dato A, que sea un número. Vamos a tomar una lista de esos números y retornar un solo número. Entonces tenemos que ZOOM de una lista XS es igual a FALSE L o FALSE R, en este caso da lo mismo, porque sabemos que, bueno, aquí ya lo vimos, que la suma da lo mismo, sin importar cuál de los dos empiezan. Y aquí sí voy a usar otra función, que es FALSE L1. No estoy seguro si la vieron con el trofe, pero es básicamente lo mismo que FALSE L, con la diferencia de que no necesita un parámetro sobre el que iniciar. Y como toma por defecto el primero. Bueno, entonces... Vamos a ver si se dan cuenta y esto tiene que ser ZOOM prima. Si le hacemos ZOOM prima de 1, 2, 3, 4, nos da 10. Y bueno, ZOOM, o sea, el FALSE L1, podría pensarse como un... como un FALSE L1 normal, que toma el primer elemento, como el parámetro de FALSE, para sobre el... sobre cuál es el valor para comenzar el acumulador, y después ejecuta el FALSE L1 normal sobre el resto de la lista. que es simplemente como para ahorrarse escribir un poco en este caso. Que, no sé, si uno se hace FALSE L1 normal, podría poner como el 0, pero quizá haya un caso en el que uno no esté tan seguro cuál sea este valor. Entonces, en vez de como tomar la cabeza o el primer elemento para ponerlo ahí, uno puede simplemente usar FALSE L1. y FALSE L1 funciona exactamente igual. Es simplemente como una forma un poco más simple de escribir un FALSE L1 que toma el primer elemento para inicializar el acumulador. Y lo último es el MAP. El MAP tomaba... Bueno, podemos ver acá. Toma una función de A a B, una lista de tipo A, y retorno una lista de tipo B. Y aquí hay una pequeña diferencia entre usar FALSE L o FALSE R, principalmente por cómo funciona la creación de listas. En este caso, y para no cambiar el orden, creo que era mejor con FALSE L. Y... esto recibe una función también. Entonces, en este caso, vamos a necesitar una Lambda, otra vez, que toma el acumulador y un I. Y este acumulador, sí necesitamos que sea una lista. Porque el... porque el... lo que retorna MAP es una lista. entonces necesitamos como que FALSE L también nos retorne una lista. Y esa lista va... tenemos que ir guardándola en el acumulador. Así que... Así, en este caso... Bueno, después voy a explicar por qué es como... un poco más cómodo usar FALSE R. tenemos la lista que está en el acumulador y queremos añadirle el elemento I, pero con la función F aplicada. Entonces, creamos una lista que solo tenga un elemento que sea el resultado de aplicarle F a I. Comenzamos con la lista vacía y se lo aplicamos a XS. Entonces, si hacemos como un más primo, por ejemplo, de multiplicar por 2, sobre esa lista, nos retorna 2, 4, 6, 8. Ahora, la razón por la que es más cómoda en este caso usar FALSE R es porque esto nos da vuelta como el orden en el que se va analizando la lista, también el orden de los parámetros. Entonces, la lista en este caso la podemos crear como SDI al inicio del acumulador. Y que, por lo general, esta es como una forma más eficiente de agregar un elemento a la lista, simplemente como agregarlo en la cabeza. que es como una forma mejor en vez de como hacer como algo así. Crear una lista de un elemento y usar la función APENDO. volvemos a probar y sigue funcionando igual. Vale, y ahora siguiendo como un poco la misma idea del ejemplo anterior, podemos usar lo mismo pero esta vez como para revertir la lista. Ya se dieron cuenta que es importante si usar R o L y que aquí también como cambia si el FDI está antes o después. Entonces podemos hacer lo mismo para el reverse. Esta vez sí aprovechándonos del fold L donde tenemos como un acumulador y un I y después lo agregamos como en una lista pero al revés. Primero el I y después el acumulador. Nuevamente empezamos con una lista vacía y lo aplicamos sobre XS. Esto era una vale y aquí se bueno revertimos esa lista. Ya está a punto de acabarse la reunión así que voy a parar aquí. Bueno la voy a cerrar y vuelven a entrar. bien.